¡Gracias por ver el video! Perdón, perdón, no quería ponerte nerviosa. No, no, no estoy nerviosa. Me pareces muy guapa. ¿Ah, sí? Sí. Tienes algo muy especial. Me encanta tu mirada. Tienes una mirada muy dulce, muy alegre, casi un pantillón. Un poco boba. Eso. Si te he pedido que vinieras a tomar algo conmigo es básicamente porque pareces boba. Bueno, mejor nos pedimos una botella, ¿no? Creo que estoy un poco borracha. ¿Quieres que nos marchemos? No sé, cuando estoy borracha ha sido una sentida de descontrol. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? No, no sé. ¿Quieres venir a la mía a comer un porro? Ay, sí, un porro me apetece muchísimo. Hace años que no me cumo uno, pero te aviso. No te hagas ilusiones. A mí me gustan los hombres. Soy 100% hetero. ¿Te ha gustado? Espera, no puedo hablar. Todavía no puedo hablar. Muy bien. ¡Guau! Oye, ¿por qué no somos todas lesbianas? Es la pregunta que me hago todos los días. Bueno, igual también es porque lo haces genial. Yo diría que me sitúo en la media. Te puedo asegurar que te sitúas muy por encima de mi media. Oye, al final no nos fumamos ese porro. ¿Quieres fumarte uno? Me apetece, sí. ¿Catia Markovic? Sí, soy yo. Vengo a entregarle el sofá. ¿El sofá? El sofá. No es aquí. Sí, es aquí. Es aquí. Es aquí. Una firmita, por favor. Gracias. Voy por el sofá. ¿Has comprado un sofá? Es un regalo para ti, cariño. Estoy a la de los dos. Ya lo sabes. Me acabas de regalar un sofá. ¿Hubieras preferido una sortija? Para, no tiene gracia. No hay derecho a hacerle un regalo a mi novia, ¿no? ¿Mi novia? ¿Qué pasa? Vivo aquí la mitad del tiempo desde hace tres meses. Somos una pareja. Somos una pareja. ¿Estás bien? No paras de repetir todo lo que digo. No me encuentro bien. No me encuentro nada bien. ¿Qué te pasa? No lo sé. No puedo respirar. ¿Qué hago? Dime lo que tengo que hacer. No sé lo que me pasa. Me voy a morir. ¿Dónde ponemos el sofá? Espera un momento, por favor. ¿Cuál es el problema? ¿El sofá? ¿Es el sofá? No es el sofá. Está teniendo un ataque de pánico. ¡Ostras! Es un ataque de pánico. ¿Cómo lo sabes? Pasa siempre. Dele una bolsa de papel. ¿Tiene bolsas de papel? No hay bolsas de papel. ¿Dónde ponemos el sofá? No sé. Déjalo ahí. Mi amor, respira. Respira hondo. Quina por la nariz. Echala por la boca. Te quiero. Suele pasar. El sofá significa el miedo a comprometerse. El miedo a envejecer. La muerte que se aproxima. Señor, no nos está ayudando. No nos está ayudando nada. Tranquila, tranquila. Respire. Respire. El espacio está en su casa, en su apartamento. Su amiga está con usted y le ha regalado un sofá y eso está muy bien. Van a ver un montón de series con la bandita y el coracao y se levanten los dolores de espalda. Y eso está muy bien. ¿Ve? Ya está. Se pasó. Oiga, ha firmado Ed así antes. Pues muchas gracias. Que tengan un buen día. No. Vamos a tener que celebrar esta unión para que todo fluya y nada influya bajo el gobierno del Bosque Cósmico. ¿El Bosque Cósmico? Unid vuestras manos y expresad vuestro consentimiento ante la Deidad del Bosque. Venga, no te enrolles. Inés Ibarra Pastor. Sí. ¿Deseas a Katia Delgado Markovitch, aquí presente, hermana del ilustre William Markovitch, escritor, poeta y filósofo de su época, como enamorada oficial del Bosque Cósmico? Sí, quiero. ¿Y tú, Katia Delgado Markovitch, hermana del ilustre William Markovitch, escritor, poeta y filósofo? Al grano. Al grano. El campo, tía. El campo de verdad. ¿Y te agobia? Me da una ansiedad terrible. Es que no hay un bar en 10 kilómetros a la red. Museos ni te cuento. Y el vecino que tengo más cerca tiene 75 años. Es que si se me estropea el coche me muero. Me muero de hambre. Estoy viendo el titular. Aparece el cadáver de un hombre devorado por los lobos. No sé por qué mierda me compré esta finca de verdad. No fue idea tuya. No, claro que no. Si no, no me habría metido en un crédito hipotecario. Qué imbécil. Qué imbécil. No podías adivinar. ¿El qué? ¿Que me iba a dejar? No. Técnicamente lo veo un poco complicado. Me he informado. Te has informado. Podemos recurrir a un donante anónimo y hacerlo por inseminación artificial. Por inseminación artificial. Es un poco caro, pero hay un 25% de éxito. ¿Cuánto cuesta? Unos 4.000. Es caro, sí. Por intento. Joder, con el intento. Además, ahora no tenemos ni un duro. Bueno, hay soluciones. Yo puedo pedirle dinero a mis padres o tú a tu hermano. Bueno, creo que su libro se venía bastante bien, ¿no? Sí. ¿No quieres tener un hijo? Tengo un pequeño trauma con la infancia, Inés, y con la paternidad también. Te confieso que hasta ahora no lo había pensado. Lo entiendo. A veces tengo la sensación de que sigo siendo una niña pequeña. No eres una niña pequeña, cariño. Créeme. No estoy preparada para ser madre. Bueno, soy yo quien daría a luz. No, no, no es eso. ¿Qué pasa si soy una mala madre? ¿Qué pasa si tú y yo nos peleamos y me pongo a beber? ¿Qué pasa si me convierto en una alcohólica violenta? Eso es imposible. Eres la persona más buena y más tierna que me conozco. Mi padre también era un hombre bueno y tierno hasta que cambió. Y soy la hija de mi padre, no te olvides. No tienes nada que ver con tu padre, Cati. Y no te olvides de mi madre. También soy la hija de mi madre. ¿Qué quieres? ¿Que a nuestro hijo se demora la madre dentro de unos años? Pero ¿cómo puedes decir eso? Eso nadie lo sabe. Lo que importa es el presente, ¿no? Tú y yo ahora mismo. Exacto. Así que hay que tener mucha fuerza mental, ¿de acuerdo? Es importante. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Vamos a conseguirlo. Y si no lo conseguimos, podemos volver a intentarlo una vez más. Sí, su hermano nos ha prestado ocho mil euros. Y sabe perfectamente que ese dinero está perdido. Ah, muy amable por su parte. Bueno, os dejo. Y recuerda, piensa en cosas positivas. El doctor llegará en un momento. ¿Quién es? Es Julia, que me está gastando bromas con lo de bebé. Mejor no te las leo. ¿Cómo está? Muy bien. Ha conocido a una chica, dice que también ha agradado. Me alegro. Yo también. Tengo miedo. ¿De que no funcione? De que funcione, vamos a tener un hijo. Y va a ser genial. Y si al final el niño nos decepciona, y si nos sale súper feo... Teniendo una madre como tú, no puede ser feo. ¿Y si es estúpida? ¿Y si se convierte en un conservador? Teniendo dos madres, creo que no va a ser conservador. Piensa en cosas positivas, mía. ¿Cosas positivas? Mi hermano me llama el Jorge Escoba. Yo lo que veo es que el bebé está sano. Y eso es lo importante. Estoy malhumorada. Tengo ataques de ansiedad. Estoy insoportable. No es verdad. Sí, sí que lo es. No me aguanta, doctora. Y yo tampoco me aguanto. No digas eso. No te lo estoy echando en cara. Solo te estoy diciendo que me podías haber avisado. Me llamó ayer y te dejé una nota en la puerta de la nevera. Sabes perfectamente que no me fijo en la nevera. Que no te fijas en la nevera, pero si te pasas la vida adentro. Eso duele. Perdón. Te dejé una nota, ¿vale? Estamos discutiendo con una maldita nota. Que no estamos discutiendo. Ah, no. Y entonces, ¿por qué llevas dos días cabreada? Que no estoy cabreada, joder. Son las hormonas. Que no paro de comer, de llorar, de gritar. Tengo ganas de follar todo el tiempo. ¿Por qué ya no follamos? No lo sé. Gracias. 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 Gracias.